... Llevamos unos días de preocupación, de intranquilidad, de incertidumbre... ...y pues no sabíamos el qué, pero se intuía que algo había que hacer... ...y bueno, pues la gente de Andorra hoy mismo, cuando hemos estado... ...pues subiendo al despacho, pues ibas hablando con la gente... ...y pues se ha aceptado, unos con resignación, otros con preocupación... ...como puede ser el sector de servicios y de hostelería... ...porque es la verdad, son unos sectores que están sufriendo en primera persona... ...durante muchos meses, primero cerrados... ...y luego con una restricción de aforos, como puede ser ahora otra vez... ...que volvemos. Pues obviamente mal, o sea, la gente no sale, entre gente confinada... ...la gente con miedo, ahora con la nueva normativa que necesitamos... ...dos mesas para cuatro personas, o sea, la relación interpersonal... ...tiene que ser de metro y medio, entre persona ya no es mesa... ...o sea, la ocupación ya está al 50% y bueno, el pueblo triste... ...no se vea apenas a nadie por la calle e inclusive tendremos que valorar... ...esta semana, si afrontando estos gastos y estos ingresos que tenemos... ...no nos será mejor cerrar. Hombre, la verdad que este primer día, pues los que no hemos salido del pueblo... ...bueno, no habrá salido casi nadie del pueblo, al no ver los controles... ...pues realmente es un día normal, vale que a las 12 entró en vigor... ...la nueva norma, el nuevo confinamiento y esperemos que solo sean siete días... ...la afluencia de clientes un viernes está siendo más o menos normal... ...entonces tampoco sabía decirte cómo ha ido la demás parte del pueblo... ...seguramente estos siete días disminuirán las ventas... ...pero vamos, es lo que toca, nos tenemos que fastidiar. Pues bueno, yo lo estoy viviendo personalmente con muchas dudas y con mucha... ...casi con enfado, fíjate lo que te digo, porque yo vengo de pasar unos días fuera... ...y yo veo que en todos los sitios se hace lo mismo que aquí en Andorra... ...que no estamos haciendo nada ni peor ni mejor... ...yo he estado en zonas de playa, he estado en zonas, en ciudades grandes... ...donde la gente sale en las terrazas, se sienta, se quita su mascarilla... ...para tomarse su bebida... ...he estado en la playa donde no se usan mascarillas, he estado... ...y no sé qué es lo que ha pasado aquí para que esto haya rebrotado así... ...de estas maneras, porque no creo que hayamos hecho nada peor... ...que se está haciendo por otros sitios... ...entonces tengo un poco de enfado, sí. Hemos montado un dispositivo de cierre, de entrada y salida... ...en las principales vías de acceso a la localidad... ...algunas las hemos hecho con personal nuestro de protección civil y de policía local... ...y otros los hemos hecho con medios físicos... ...como es toda la variante de la 1402... ...que hemos puesto cuatro puntos de acceso a la localidad... ...que están cortados con New Jersey. La gente va a trabajar y entran de trabajo y cosas que están permitidas... ...por la normativa de la comunidad autónoma de Aragón... ...y en principio lo que estamos viendo es que la gente tiene conocimiento... ...de la novedad, de que se ha restringido el movimiento en la localidad de Andorra... ...y que hemos vuelto a la fase 2 del estado de alarma... ...y bueno, la gente tiene conocimiento y realmente están bastante informados de lo que hay. En definitiva es una preocupación que nosotros también tenemos y compartimos... ...pero en general la ciudadanía pues lo ha aceptado... ...sabiendo que había que hacer algo y sabiendo que al medio plazo esperemos... ...pues sea beneficioso para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!